¿Qué es la ordenanza de fauna urbana? 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 ¿Qué es la ordenanza de fauna urbana 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 ur están considerados ovinos, pero sobre todo porcinos, en las partes no consolidadas, pero siempre y cuando cumplan con los parámetros y luego de cumplir los permisos del medio ambiente, se les pueda adjudicar el permiso de uso de su... ¿Cuáles son las partes no consolidadas? Las partes no consolidadas, como un sector de Cachiloma, que pertenece al sector urbano, las partes de San Vicente, las partes de San Juan de Pambadel, el sector de La Gloria, comúnmente se conoce, pero es más del barrio Cristóbal Colón. Esas son las zonas que en un momento se estaba especificando en qué espacios son las zonas no consolidadas. Finalmente se desestimó de poner específicamente de qué sectores, pero quedó como zonas no consolidadas. Es decir, la área comprendida, el colegio Alejandro Andrade, el colegio Ciudad de Girón o su jefatura de tránsito, podríamos decir... Más que Pambadel, San Juan de Pambadel. San Juan de Pambadel, efectivamente. No está permitido en todos esos lugares. No, allí dejamos aviesta la posidad para la producción de porcinos, pero con los permisos respectivos. ¿Centro cantonal nada? En el centro cantonal prohibido. En el casco urbano, que digamos así, el sector número uno, prohibido. Ahora, ¿cuáles son los... si podemos resumir los avances de esta ordenanza? ¿Qué es lo que estipula a lo mejor? A ver, el proceso es el siguiente. Lo primero es la inscripción. Hay un tiempo, la misma ordenanza determina que 365 días después de aprobada la ordenanza, y han pasado 10 meses, debe haber un registro de todos los animalitos domésticos. Luego, lógicamente, hay obligaciones de cada uno de los dueños, de los propietarios o los tenedores. El tema del alojamiento adecuado, tratamientos veterinarios, la medicación preventiva, el tema de vacunas, que tiene que hacerse un registro, un control de parte del personal también a cargo, que va a ejecutar el control, que debería pertenecer a la comisaría. El tema de los arnés, del collar, cuando el animalito salga a pasear con su dueño. De igual manera, la obligación de recoger los desechos de los animalitos, es decir, las heces. De igual manera, las medidas de seguridad donde se les tenga en el domicilio, prohibición de tenerles en hacinamiento, controlar también que el dueño tenga un control de la reproducción de los animalitos, sobre todo cuando ya tienen un número excesivo de animalitos, de mascotas, y algunas otras prohibiciones, o más que prohibiciones o obligaciones de cubrir todos los gastos cuando su mascota cause daños, bien sea materiales o a personas. Son algunas de las obligaciones. De igual manera, solicitar el que sea levantado o sea llevado, más que levantado, sea llevado el cadáver del animalito cuando este haya fallecido, porque hay también un proceso en el cual, en este caso, el EMAIC es la entidad que debe a través del servicio, con el Departamento de Servicios Públicos del GAL Municipal, deben coordinar que se lleven estos animalitos. Asimismo, hay las prohibiciones, el tema del maltrato al animal, suministrar sustancias que le causen daño, entrenar, también es prohibido entrenar a los animalitos para peleas o para presentaciones en circo donde hay menores de edad. ¿Aplica esto para los gallos? No, no aplica esto para los gallos porque, a ver, el tema de los gallos es una pregunta que me sorprende porque nadie, pocos o nadie, creo que, nadie creo que lo tiene como una mascota, ¿no? Entonces, si bien se consideró el tema de la producción o reproducción de los, de animales domésticos o de animales de tenencia o de animales menores, pero nunca se le tomó en cuenta de que puede ser considerado como una mascota. Bueno, hay gallinas, gallos, ratones, conejos, todo tipo de animales son considerados mascotas. En sí, en sí, la ordenanza nunca dice ni de perritos ni de conejos, dice con la fauna urbana específicamente como, como, como mascota. Habría que contemplarlo, ¿no? A ver si se lo considera finalmente a una gallina que pueda estar como, como... Pero bueno, yo preguntaba eso, por lo que el municipio en las festividades ahora siempre hay la pelea de gallos, lo que... Porque supóngase... ...en parte de los programas. Tenemos de forma general, el literal D del artículo 8 dice organizar, como prohibición del TN2, organizar la realización de peleas de animales de compañía o mascotas. Entonces, creo que una gallina o un gallo no es tanto considerado como un animal de compañía o mascota. En realidad no nos hemos adentrado en ese análisis porque más hemos considerado específicamente el asunto... Bueno, sería de analizar. Ahora, está estipulado todo esto y a lo mejor fuera de la ordenanza esta podrían haber ya algunas de estos acápites que se los ha considerado, pero viene la gran pregunta. ¿Cómo controlar? ¿Cómo hacer respetar esta ley? A partir de la inscripción hay una obligación de los tenedores. La comisaría municipal, a través de la dirección de servicios públicos, son los obligados de regular y controlar el cumplimiento de las disposiciones de la ordenanza de control de la fauna urbana. El comisario nos ha sabido, más que el comisario, todos los departamentos, de acuerdo al nuevo código orgánico administrativo, se necesita un instructor, porque el comisario venía haciendo las veces de instructor y de sancionador, pero la comisaría más debe actuar como sancionadora y no la entidad que sigue todo el proceso de control previo a la sanción. Entonces, todo indica que en los próximos meses el municipio debe tener a una persona distinta al de la comisaría como instructor y este sería el encargado de hacer justamente el control de lo que está estipulado en la presente ordenanza para que luego el comisario pueda, en cambio, pueda proceder a la sanción. ¿Usted considera que es viable, es posible hacer que esta ordenanza surja o surta el efecto que se aspira y que aspiramos todos los ciudadanos, hay reclamos constantes, la abundancia de perritos abandonados en la calle cuyos dueños irresponsablemente los han tenido, los cogen o los abandonan? Siempre hemos dicho cuando estuvimos en el proceso de socialización de esta ordenanza, esta es una ordenanza de coparticipación con el ciudadano. Si no existe coparticipación del ciudadano, del dueño, de las mascotas, esto va a ser imposible porque, ¿cómo puede? A ver, se determina de que el animal debe estar en controles con los términos de seguridad, que no debe estar en hacinamiento. Mi pregunta es, el personal del GAN municipal no va a ir a entrar a todos los domicilios a controlar esta circunstancia. ¿Cuál va a ser el espacio de control? Específicamente con los animalitos que estén en la calle. Bueno, pero ahí también habría una responsabilidad ciudadana, si escuchamos, si vemos, si conocemos, también hacer una denuncia. Efectivamente, la mayoría de procesos sancionados en la parte urbana siempre se dan por denuncias de los vecinos. Incluso, si bien no se han aplicado sanciones, pero sí se han aplicado algunas medidas preventivas en temas de producción de porcinos y algunos otros animales en la parte urbana. Alguna vez la directora o la jefa de la unidad de gestión ambiental nos decía que un vecino les denunció la tenencia de porcinos en el tercer piso de una vivienda, en el centro urbano. Y ese tipo de cosas siempre se procede a través de las denuncias, digámoslo así, de buenos ciudadanos, porque lamentablemente estas son normas que, a pesar de que a muchos les cuesta entender, son normas prohibidas para el normal convivir de un centro urbano. ¿Es posible que a lo mejor se le aplique desde ya, sin que se lo pueda hacer todo, puesto que la infraestructura para la tenencia o para la recopilación, digamos así, de perros que están en la calle pueda iniciar ya la ordenanza? Sí, es factible. Es factible, pero teniendo el personal a cargo. El comisario actúa solo. Yo creo que él, en los cinco años y medio que casi estamos ya de concejal, hemos sido testigos de su clamor, de su pedido, de que tenga él una persona que le ayude a hacer todo el proceso y él se encargue estrictamente de la sanción. Si es que se le da ese personal, yo creo que no es solo una queja de él, sino más bien, creo yo, que es una necesidad. Si se le dota del personal humano para que pueda cumplir, considero de que sí es posible actuar en esos espacios ya de controlar la fauna urbana de nuestro cantón, desde no del espacio de tener el centro de acogida temporal, sino más bien del resto de obligaciones de los tenedores de mascotas. Algo más que adoptar, Fausto. Las sanciones, un poquito de manera breve, decirles que las sanciones leves tienen una sanción del 5% del salario básico unificado, es decir, 19 dólares 70. Entre las sanciones más pequeñas están no mantener los animales de compañía con identificación, también tenerles en condiciones físicas y un alojamiento inadecuado, bañar a los animales en las fuentes de agua natural, adiestrar a los perritos y tampoco tener, transportarles bajo una certificación médica cuando los animalitos están enfermos, son los leves. Las graves tienen una multa del 10% y las muy graves de un 20%. Realmente aspiramos de que ya, si el señor alcalde ha ofrecido que en los próximos meses se va a ejecutar, esperemos que sí, y lo que sí, nosotros ahora para el 2020 estaremos ya en capacidad, lamentablemente el tiempo no nos dio, desde el 14 de diciembre el presupuesto ya se aprobó, aunque se conocieron algunas reformas, porque hubo presupuesto prosogado, ahora el presupuesto prosogado que se aprobó en junio no se pudo exigir de que se cumpla ya, sobre todo los requerimientos, la inversión que tiene que hacer el GAT municipal, esperemos y creo que estamos ya por el tiempo que ha transcurrido en la capacidad de exigir que en el próximo presupuesto esto se pueda ejecutar. Ahora hacemos la presencia del concejal Fausto Ávila, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más informaciones.